Ya estaba muy competido, muy acelerado. Esta es la última oportunidad para que Riva Tom, ya campeón de Europa, que pone los 2.34, le dé tono a una final, y si se queda con 2.31, pues no pasará sino a la historia. Nada de la sensación en el mismo momento de poder con esta alcilla Riva Tom, pero tampoco ahora campeón de Europa en cualquier caso, Rusia, que tantas veces ha conseguido el título europeo en esta especialidad. Y ahí están los suecos saludando al nuevo campeón. El nuevo campeón de Europa, que es Jaroslav Rivakov, de Rusia, 21 años, subcampeón del pasado año del mundo en Edmonton, y ahora campeón de Europa, uno de los jóvenes con más futuro en la especialidad. A pesar de que ahora ya, después de tantísimo tiempo y en un ambiente tan frío, no ha podido con este listón de 2 metros y 34 centímetros. En triple salto, ha saltado Fabrizio Donato, ha hecho nulo el sexto, y ahora Edwards, Friedrich y Olson. Los hombres que están ya en el podio, pero hace falta saber el orden. Faltan por saltar los 3 grandes del triple, pero falta saber el orden. De momento Edwards es bronce, Friedrich es plata y Olson, oro. El primero en saltar será Jonathan Edwards. Ahí está el campeón olímpico, campeón del mundo, campeón de Europa, plus marquista de todo. Le falta ese salto que el otro día, por ejemplo, dio en Manchester para ganar la Commonwealth, de más de 17'80. Hoy tiene a Olson en 17'53. Él solo ha saltado 17'32, a 21 centímetros. Último intento para Jonathan Edwards. Nulo. Y parece nulo, ¿eh? Sí, sí, él se da cuenta de salir, ¿eh? Era nulo, sí. Por favor, mucho. El salto, evidentemente, era bastante más largo, 17 metros y medio. Pero hoy, por Dios, tenía una competición oficial, que una tanera de patito. Puede ser el punto de inflexión, ¿eh? Sí. Puede ser. No digo que lo vaya a ser. No lo sé de claro. Vaya salto había dado Edwards. Suficiente, sin duda, para ganar el oro. Ahí el lamento del británico. Por un centímetro y medio. Un poquito, pero claro. Ese salto era de medalla de oro, pero por un centímetro y medio. Allí Gran Bretaña va a perder un título con el que contaban. Edward va a ser, además, tercero. La verdad es que aquí acontece como en el peso, donde Manolo no fue oro, ni plata, ni bronce, ni cuarto. Mi cadera Inver, finlandesa. Es rabia la de esta magnífica lanzadora finlandesa. Se ha colocado tercera, ¿eh? 63, 50, tercera. Pues a costa de una niega. Qué casca tienen los finlandeses a la hora de lanzar jabalinas. Esta es la niega que ha perdido de momento la tercera plaza. Vamos a ver si en triple ahora vemos a este hombre Friedeck, que de momento ya tiene la plata en el bolsillo. Sería una gran hazaña que llegara a 17,53, que es la marca del sueco Olsson. Yo creo que el más digno heredero de Edwards es Christian Olsson. No, no ha sido así. En cualquier caso, bien fue de Axto, por ese pichucho. Sí. Con la manera de 11, de plata, delante de su marquita mundial. Por lo tanto, si fuera delante de Olsson, todavía seguía su mille. Pero muchos antes de empezar no pensaban en Friedeck, ni siquiera para estar en la mejora, ¿eh? Así es. Y ahí están los saltadores de altura suecos, que han sido batidos por Rybakov, felicitando a Christian Olsson, que yo creo que igual no salta por última vez, porque está dando la vuelta de Noria con los dos suecos de altura. Suecia va a conseguir aquí la medalla de oro en esta especialidad. Qué oportuno, ¿no? Tres medallas en un momento. Oro, plata y bronce. El oro en triple, la plata y el bronce en el salto de altura. Que esperaban otro oro, ¿eh? Que esperaban el oro de altura. No esperaban, sin embargo, el de triple. Aguardaban la posibilidad de una medalla. La final de triple concluye, porque ese salto no se va a hacer. Y en jabalina quedan dos interesantísimos lanzamientos. El primero ahora... Que llega para Steffi Neryus. Todavía tiene, aguarda una cierta posibilidad de conseguir el oro. Aunque sea a costa de mejorar su climática personal en dos metros. En más de dos metros. Pero esa posibilidad sí está bien, hay que apurarla hasta el final. Se han quedado miles y miles de espectadores para empujar a Steffi Neryus. Que tiene solo medio minuto para avanzar. Ahí va, Steffi Neryus. No. Lanzamiento muy corto. Lo va a nular. También brillantísima medalla de plata. Subcampeona Neryus. Y ahí está la campeona. Que probablemente tampoco lanzará. Mirela Manjani. Grecia suma su tercero en estos campeonatos de Europa. Vaya colección de victorias para los griegos. Y esta es la tercera. Veíamos a Inver. Aquí está Steffi Neryus. Concluye la jornada de forma apoteósica. Con Riva Cofenaltura. Esta mujer Manjani en jabalina. Y Christian Olson en el triple salto. En una jornada en la que España ha sumado tres medallas de plata. Llega el momento, por tanto, de decidirnos. De recordarles que mañana volveremos a estar con ustedes en la 2. Ha sido una jornada magnífica con cuatro medallas españolas. Y mañana a partir de las 10 menos cuarto, en la 2. De nuevo aletismo de ese minuto. Hasta mañana. Gracias por su atención. Buenas noches. Gracias.